¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues estamos con un nuevo video y hoy toca jugar Crisol y vamos a probar combos. Como veo que les gusta esta sección de probando combos, pues vamos a hacerlo. Y bueno, pues antes de que empiece este video, antes de que les explique qué combo vamos a utilizar, los invito a que se suscriban, a que dejen su like, a que lo compartan y que por supuesto en los comentarios me dejen sus combos que quisieran que yo probara aquí y pues el que vea que está más interesante, que pueda ser más divertido porque puede ser muy OP, pero está aburrido, ¿no? Entonces pues lo que se vea más interesante, pues es lo que vamos a subir, ¿no? Y bueno, pues este combo es el de... vamos a utilizar el rey de las ratas. Bueno, para empezar vamos a explicar qué guardia vamos a usar. Vamos a usar, pues el cazador. Voy a llevar este... el de eléctrico y vamos a llevar... bueno, ya vieron que tenía yo ahí equipado. Es el rey de las ratas y las mangas truncadas de mecanista. Bueno, el rey de las ratas ya muchos lo conocen, que saben que es una pistola automática, que cuando matas a alguien y recargas te haces invisible durante unos momentos. Y lo que hacen estas mangas, también hubo una actualización, la de apenas del 29 de mayo, que esta le pusieron un buff que cuando estás herido y cambias a una pistola, haces más daño. Es lo que le pusieron. Entonces vamos a utilizar este combo para ver qué tal está. Imagínense que estás herido, sacas tu pistola del rey de las ratas, lo matas... Ahora sí que si lo matas haces más daño y aparte recargas te haces invisible y puedes huir, ¿no? O seguir peleando y sorprender al enemigo para que te falle unos cuantos disparos antes de que te vea, porque tú lo vas a ver primero, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué show. Y de hecho aquí llevo aquí un fusil automático, simplemente para compensar la distancia que no tiene el rey de las ratas. Ahí vieron cómo le di en la torre. Me costó un poquito de trabajo, pero por la distancia pues lo bajé un poquito lento. Entonces, pues traten de llevarse una pistolita, algo así para... Si van a usar este combo lleven una pistolita a la que se acomode, pueden utilizar la última esperanza. La etana, que también es de ráfagas, pistolita de ráfagas, mata muy rápido también. Yo, por ejemplo, llevé algo a distancia, con lo que pueda atacar a media, cerca a distancia. Y ya de más lejanos, pues evito esas peleas. Hay que evitar lo que no podamos, nuestra debilidad hay que tratar de evitarla. Por ejemplo, mi debilidad aquí con las armas que llevo, pues es la distancia muy, muy, muy lejos. O sea, a mí una mida yo creo que me da muy feo en la torre. ¡Ah! Me dieron con... ¡Ah! Ese tipo tenía la Ikelos. Por cierto, ya la conseguí y hoy me aventó un protocolo de intensificación y me soltaron dos. Y mis compañeros estaban un poquito enojados porque a ellos no les soltó nada y yo tuve suerte que me soltara dos. Lo peor de todo es que se los restregué en la cara. Me perdonan. ¡Uy! Miren, aquí me dieron la torre con... ¡Hala vigilante! ¡Hala vigilante está poderosa! Está buena. Hasta ahorita no he podido muy bien utilizar el combo que se podría decir que se trata este video porque... Pues no me da tiempo de cambiar. Los termino matando con la... Con la automática. Por ejemplo, aquí pues no tiene caso que lo intente matar con esta. ¡Ay! 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 Tiene que hacer más daño ahí. Ahí pues como que no sirvió, tenía que hacerme más daño. Ahí sí tengo que darle. ¡Ah! ¡Saltó mucho! No le di, no le di, no le di, no le di. Me costó trabajo darle. Ya estaba yo muy tocado y me saltó mucho. Es mi debilidad. Que me salten. Hasta eso, a mí me gusta jugar mucho esto de... Todos contra todos, ¿eh? Me gusta más que estar en... De cuatro contra cuatro porque siento que a veces los equipos como que te abandonan. Bueno, cuando entras con personas que no conoces, así... Entras solito y... Pues como que no. No me gusta mucho eso. Así que por eso prefiero jugar de solito. Ya si la cago yo, pues simplemente soy yo. Y no, no molesta a nadie más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Escopeta! Esta es la escopeta de la Rai. Pues si se la preguntan por si dispara tan rápido. Es automática. Tiene poca distancia, pero de cerca pues dispara muy rápido. Está buena. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Me dio doble golpe! De hecho también tengo esa subclase. La de que golpeas a alguien con... Con la clase de eléctrica del cazador. Que lo golpeas y como que lo aturdes. También traigo esa. También cuando esquivas con esta clase... Tienes más alcance de esquivar y te tratan de dar menos. Y aparte como que corres un poquito más después de esquivar. Entonces... Está buena esta clase. Por si... Es como para correr. Ser un poquito más rápido. Y vamos a darles en la torre con esta super. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Nadie! ¡Ay, ay! ¡Casi me mata! ¡Ah! Ok. Vamos a esperar a que se cargue tantito el escudo. Lo esquivamos. Y ahí está. Se aventamos tres kills. ¡Perfecto! Ok. Sigamos con esto. No vemos a nadie. Se preguntan cómo se llama el fusil automático que tengo. Pues es en la actitud positiva. Que salió en la expansión primerita. En la de Osiris. Creo que sí salió. Es así como... Pues la competencia del obsequio de Uriel. Me parece así. Están casi iguales, de hecho. Ahí está. Ahí debería de cambiar a pistolita. Pero como veo que no viene nadie, pues no tiene caso. Nadie me... Se me acercó. Tuvo suerte. Yo quería... Yo quiero probar ese combo. A ver qué tal está. No he visto realmente si sí hace mucho daño o no. No, este pobre cazador lo agarre bien bonito. Muy bonito que lo agarre. Ay, ay, ay. Me persigue, me persigue, me persigue, me persigue. Aquí sí tengo que activar la pistolita. A ver si funciona, a ver si funciona. ¡Uh! Pues no sé si funcionó, pero... Les salgo mucho daño, eh. No sé si funcionó, pero los maté. Aquí tenemos a otro. Creo que les digo, estoy invisible. Y los agarro así, desprevenidos un poquito. O sea, te sirve como para darles el... Tú que tengas el push del uno contra uno, al menos. Ah, la vez ya me están empezando aquí. ¡Ah! Todos me llegan uno por uno. De uno por uno, culeros. ¡Ah! Estamos. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí está. No manches, todos se dejaron venir uno por uno, eh. Todos dejaron venir uno por uno. Y... Ahí está. Que venga el otro, que venga el otro. Pero activa la pistolita. No, ya no vino nadie. Ya no vino nadie. ¡Ah! Se puso bueno ahí, eh. Salí victorioso. Yo pensé sinceramente que... Iba a valer chetos instantáneamente, pero no. Pero pues estuvo buena, ¿no? Ese cambio de armas. Estaba yo con actitud positiva. Con pistolita. Estuvo bueno, estuvo bueno. Aquí ya me reventó con el Secchio de Uriel. Pues sí, es la... Como que su competencia, su rival. Yo creo que... Siento que el Secchio de Uriel todavía está un poquito más fuerte que este actitud positiva. Mira, este muchacho ya no se mueve. Una muerte gratis. ¡Ups! ¡Ups! Y ya no me faltan dos para concluir esta partida. Pues vieron, está más o menos esta combinación. Yo creo que casi no se usa a menos que estés muy enfocado a matar con la pistolita. O que estés muy atento a que tú sepas que estás débil y que cambies a pistolita y que puedes darle rape con eso. Simplemente para eso funciona. No es algo así que si tus kills se van a basar en eso, pues sí cuesta un poquito de trabajo. Pero pues está buena probarla. Si hace un poquito más de daño, ya lo noté. Y bueno, pues eso fue todo. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo. Yo me despido, guardianes. Que tengan muy, muy buen día. Bye, bye. No, 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 no.